¿Avanzo yo un poquito o...? Sí, avanzo un poco. Parece que sí. Rubén, Rubén, Rubén. Sí, ¿no? Pues avanzo un poquito, Rubén, cúbreme. Ocupa tú esta posición. Y Víctor, la tuya te llega muy poquito, tendrás que avanzar más. Que están todos ahí en el respaldo. Mira, la han matado, la han matado. La han matado, van a salir en tromba, ponen automático. ¿Pero hacia dónde? De allá hacia acá. Sí. Víctor, cúbreme. Voy a pasar todos, ni a veces. El Víctor Hostia, la ha matado Lo veo, lo veo Estoy a dos metros tuyo Avanza, avanza, avanza Avanza, 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 avanza ¿Cómo? 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 ¿Eh? ¿ija, choco? ¿Eh? ¿Eh? ¿Está? ¿Por dónde? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Veis por ahí alguno? Espera, ocho, nueve... Veinte Ahora hay que tirar para atrás pero viendo las... hacia allá Vuelto, vuelto, vuelto Vende Vuelto Pasa por él, ve por él, ve por él Si asoma lo tengo Vuelto Vende Vende se me parece que tiene un libro